Dígame si no es como nada. Es como nada. Míralo, el tornasol. El tornasol. Las hadas son de tornasol. La tornasolada. Patrita, mire que hermosura. Se la mostraron a Álvaro. Una de estas cabidades. Pero divino, ¿no? Ay, esta que bien. No duño bien. No duño bien. ¿Por qué? Yo te he puesto bien. Y ya va a viajar de la patina. Ah, no sé, no sé, mamá. Así que me he tomado la venta. Y me voy a trajo, te dije ahí. Tengo la foto, venía. Es como la gente que tenía hasta que yo también. Es como la gente que tenía hasta que yo también.